Capítulo 22 Segunda parte Alice se sentó a mi lado y, sin preguntarme, empezó a recorrer todos los futuros a los que podríamos enfrentarnos ahora. En la mayoría solo había una carretera oscura por delante de nosotros que pasaba volando bajo las ruedas, sin ningún destino claro. Pero había otros futuros que iban en la dirección equivocada, que volvían a Forks dentro de la casa de Bella y de la nuestra, aunque yo no alcanzaba a imaginar nada que pudiera obligarme a dar la vuelta. Avanzamos dando tumbos y casi escorándonos por la carretera llena de baches, mientras yo conducía tan rápido como podía sin arriesgarme a que el jeep diese una vuelta de campana. Pero aún me sentía como si estuviese perdiendo una carrera. Mientras Alice seguía buscando, allá estaba de nuevo ese destello de luz solar. ¿Por qué elegiríamos ese tipo de sitio cuando nos obligaría a quedarnos atrapados en un interior? Yo me centraba en la carretera. Por fin volvimos a la autopista y desee con todas mis fuerzas que estuviésemos en cualquier otro coche. En el mío, en el de Rose, en el de Carlyle. El jeep no estaba customizado para correr, pero no había más remedio. Yo era vagamente consciente del sonido de mi propia voz mascullando obscenidades a medio pronunciar, pero la sentía distante, como si no la pudiese controlar. Aquel era el único ruido que se escuchaba en el coche, más allá del rugido del motor, los neumáticos golpeando el asfalto mojado, la respiración entrecortada de vela en la parte trasera y los latidos frenéticos de su corazón. Alice veía ahora la habitación de un hotel, pero podía estar en cualquier sitio. Las cortinas estaban echadas. ¿A dónde vamos? La pregunta de vela también sonó distante. Mis pensamientos estaban demasiado centrados dentro de las visiones de Alice o paralizados por el miedo como para poder articular una respuesta. Era casi como si la pregunta no me concerniera a mí. Vela había hablado con voz temblorosa, apenas susurrando, pero ahora su tono se volvió firme. ¡Maldita sea, Eduardo! ¿A dónde me llevas? Me alejé de la confusa rueda de los futuros de Alice para poder estar presente. Vela debía de estar aterrorizada. Debemos sacarte de aquí lo más lejos posible y ahora mismo, le expliqué. En ningún momento había pensado que la idea de alejarnos no sería bienvenida. Pero de repente Vela estaba gritando y sus manos batallaban con el cinturón para desabrocharlo. ¡Da media vuelta! ¡Tienes que llevarme a casa! ¿Cómo podía explicarle que se tenía que ir olvidando de su casa por ahora y que aquel despreciable cazador le había arrebatado más que eso esta noche? Aunque, de momento, la prioridad era impedir que se arrojara del jeep. Emmett ya se estaba preguntando si debía sujetarla. Dije su nombre bajo y firme para que supiera que yo quería que lo hiciese. La agarró de las muñecas cuidadosamente con sus enormes manos y la inmovilizó. ¡No, Edward! Me gritó ella. ¡No puedes hacer esto! No sabía qué pensaba Vela que estaba haciendo. ¿Acaso creía que yo tenía elección? Oírla así de enfadada, de desesperada, hizo que me costara concentrarme. Me sentí como si fuese yo el que le estaba haciendo daño, en vez del peligro que suponía el rastreador. He de hacerlo, Vela. Susurré. Ahora, por favor, quédate quieta. Necesitaba ver lo que Alice estaba viendo. ¡No puedo! Me chilló. ¡Tienes que devolverme a casa! Charlie llamará al FBI y ellos se echarán encima de toda tu familia, de Carlisle y Esme. Tendrán que marcharse y, a partir de ese momento, deberán esconderse siempre. ¿Esto era lo que le preocupaba? Supuse que no debía sorprenderme que estuviese desolada por la amenaza equivocada. Tranquilízate, Vela. Ya lo hemos hecho otras veces. ¿Qué más daba si teníamos que volver a empezar de cero? Me pareció que carecía de importancia en aquel momento. ¡Pero no por mí! ¡No lo hagas! Gritó. ¡No lo arruines todo por mí! Se intentó deshacer a golpes de la sujeción de Emmett. La única parte de Vela que permanecía quieta eran las manos, aún atrapadas. Emmett la miraba confundido. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Antes de que pudiese decirle a Vela por qué se equivocaba, o decirle a Emmett que así lo estaba haciendo bien, Alice decidió volver conmigo al presente. Edward, dirígete a Larsen. La tranquilidad de su voz me irritó. Alice estaba pensando en las palabras de Vela, aunque, obviamente, ninguna de esas preocupaciones significaba nada para ella. Alice debería haber sido más sensata. Vela no acababa de comprender lo que había pasado. ¿Cómo podría? No era consciente de nada. Pisé el acelerador automáticamente, percatándome de repente de que Alice tampoco era consciente del todo. A pesar de su clarividencia, había cosas que era incapaz de ver. Edward. Alice seguía tranquila, su tono de voz razonable. Vamos a hablar de esto. No lo entiendes. Exploté. Es un rastreador, Alice. ¿Es que no te has dado cuenta? Es un rastreador. Emmett reaccionó a la palabra con más vehemencia que Alice, porque, por supuesto, ella ya lo había visto, en el momento en el que yo había decidido gritárselo. Más allá de las historias que conocíamos, no habíamos tenido nunca mucho contacto con los rastreadores. Los más poderosos estaban muy lejos, en Italia. Carlyl conocía a uno, pero, como era un ser absolutamente antisocial, ninguno habíamos coincidido nunca con Alistair. Lo que Emmett y Alice sabían de los rastreadores es que tenían un gran talento para encontrar cosas o gente. No entendían el concepto dentro de su sentido más dinámico. James no solo tenía talento para encontrar a la gente. Rastrearlo era todo para él. —¡Paren el arsén, Edward! Repitió Alice como si yo no hubiese dicho nada. La miré echando chispas por los ojos y pisé aún más el acelerador. —Así no es como debe ir esta noche. Pensó con total certeza. —Hazlo, Edward. —Escúchame, Alice. Yo estaba furioso. Deseaba poder meterle todo lo que yo sabía directamente en la cabeza, en vez de al revés, por una sola vez. Ella no lo entendía. —Le he leído la mente. El rastreo es su pasión, su obsesión. Y la quiere a ella, Alice. A ella en concreto. La cacería empieza esta noche. Mi furia no la afectó en absoluto. No sabe dónde... La corté, impaciente ante su negativa por ver la realidad. —¿Cuánto tiempo crees que va a necesitar para captar su olor en el pueblo? —James ya tenía su plan perfectamente trazado, antes incluso de que Lorraine abriera la boca. Bella emitió un grito ahogado y luego volvió a chillar. —¡Charlie! No podéis dejarlo allí. No podéis dejarlo. Bella tiene razón, afirmó Alice. Todavía demasiado tranquila. Mi pie se levantó ligeramente del acelerador por su propia voluntad. Tampoco podía poner a Charlie en peligro, obviamente, pero... ¿Cómo iba a poder estar en los dos sitios a la vez? —Vamos a considerar todas las opciones por un momento. Dijo Alice con una voz persuasiva. Me quedé de piedra al ver la imagen que apareció en su cabeza de repente. Yo no la había visto trazar este futuro. De haberlo hecho, la habría detenido y violentamente. Pero de alguna manera mi hermana lo tenía todo dispuesto. Completo. Alice veía una versión del futuro en la que el rastreador perdía interés y abandonaba la búsqueda. No tiene sentido para él sin el premio final. Me explicó. Esta versión era idéntica a la visión antigua, pero pude ver que era nueva. Recién generada. Bella con los ojos de un color rojo tan fuerte que casi brillaban. Con las facciones tan marcadas como si se las hubiese cincelado en diamante. Y su piel más blanca que el hielo. En efecto, el rastreador no estaba presente en esta versión del destino. Y los ojos brillantes de Bella me miraban fríamente. Acusatorios. Dirigí el jeep hacia el arsén y frené en seco. Todos nos sacudimos hacia adelante. No hay ninguna opción. Le gruñí a Alice. No voy a abandonar a Charlie. Me gritó Bella. Tienes que llevarla a casa. Intervino Emmett. No. Emmett me miró por el espejo retrovisor. James no es rival para nosotros, Edward. No podrá tocarla. Esperará. Le encantaba la espera. Emmett sonrió sin humor. Yo también puedo esperar. Quería arrancarme el pelo de lo frustrado que estaba. Emmett me miró como si yo hubiese tardado demasiado en llegar a esa conclusión. Por supuesto que tendremos que matarlo, pensó. Es una opción. Aunque suavizó sus palabras cuando las pronunció en alto. Es una opción. Es una opción. No. Va a pasar. No seas tonto. No. 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 no lanzará al FBI sobre tu familia y entonces le podrás llevar a cualquier maldito lugar que se te ocurra. Al parecer, Bella no estaba pensando de manera irracional. No estaba tratando de sacrificarse a cambio de la vida de Charlie o nuestra protección. Sí que tenía un plan. Pues realmente no es una mala idea, en absoluto. Musitó Emmett. Él tenía poca fe en las habilidades del rastreador. Preferió dejar un rastro que James pudiese seguir antes que no tener ni idea de por dónde podría aparecer el enemigo. También estaba pensando que así sería más rápido porque, a pesar de sus anteriores palabras, Emmett no era precisamente paciente. Alice lo estaba considerando, observando cómo la idea de Bella cambiaba en los futuros. Podía ver que, como mínimo, el rastreador estaría allí para presenciar la actuación. Podría funcionar, dijo Alice. Las nuevas visiones se agolpaban sobre las anteriores. Nos dividiríamos. Iríamos en tres direcciones opuestas, dejando solo el rastro que quisiéramos dejar. Vio a Emmett y a Carlisle cazando en el bosque. Unas veces estaba también Rosalie, otras Emmett y Jasper, pero ningún grupo permanecía fijo. Y desde luego no podemos dejar desprotegido al padre de Bella. —Tú lo sabes —añadió, todavía observando las imágenes en su cabeza. De eso estaba segura, de que volveríamos para darle al rastreador algo más en lo que concentrarse, desviando su atención de Charlie. Pero en estas visiones cristalinas, el rastreador también estaba muy cerca de Bella. El pensamiento tensó mis nervios, que ya estaban a flor de piel. —Es demasiado peligroso —murmuré. —Y no lo quiero cerca de ella, ni a cien kilómetros a la redonda. —Edward, él no va a poder con nosotros. A Emmett le frustraba ver cómo yo intentaba evitar una pelea. No tenía presente ninguno de los riesgos. Alice resolvió las consecuencias inmediatas de esta decisión. Una decisión que ahora estaba tomando ella sola, dado que yo me había quedado paralizado por las dudas. No había ninguna versión de sus visiones que acabara con una pelea en casa de Charlie. El rastreador se limitaría a esperar y observar. —No lo veo atacando —confirmó. —Va a esperar a que la dejemos sola. —No le llevará mucho darse cuenta de que eso no va a suceder. —Exijo que me lleves a casa —ordenó Bella, intentando que su voz sonara lo más asertiva posible. Intenté pensar, a través de la confusión que me provocaba en el pánico o la desesperación y la culpa. ¿Tenía algún sentido que tendiéramos nosotros nuestra propia trampa antes de esperar a que él nos la tendiera a nosotros? Aquello sonaba bien. Pero, cuando intentaba imaginarme permitiendo que Bella se acercase a él, a que se convirtiese básicamente en su cebo, no podía soportar la imagen en mi mente. —Por favor —murmuró, con un halo de dolor en su voz. Pensé en el rastreador encontrando a Charlie solo en casa. Sabía que eso era lo que ocupaba el primer plano en la mente de Bella. Solo me podía imaginar lo desesperada y aterrorizada que aquello la haría sentir. Ningún miembro de mi familia era así de vulnerable. Y mi única debilidad era Bella. Teníamos que alejar al rastreador de Charlie. Hasta ahí lo teníamos claro. Esta era la única parte de su plan que importaba de verdad. Pero si no salía bien a la primera, si el rastreador no veía lo que hacíamos, no nos arriesgaríamos más. Buscaríamos otra variante. Emmett cuidaría de Charlie el tiempo que fuese necesario. Sabía que le encantaría encargarse del rastreador él solo. También estaba seguro, gracias a los trucos de Jasper en el claro, de que el rastreador nunca se pondría delante de Emmett por voluntad propia. —Te marchas esta noche, tanto si el rastreador te ve como si no. Le dije a Bella, sintiéndome demasiado derrotado como para levantar la mirada. —Le dirás a Charlie que no puedes estar un minuto más en Forks. Cuéntale cualquier historia con tal de que funcione. Guárdenle una maleta lo primero que tengas a mano y métete después en tu coche. Me da exactamente igual lo que él te diga. Dispones de 15 minutos. Miré el retrovisor y ahí estaba su mirada. ¿Me has escuchado? 15 minutos a contar desde el momento en que pongas el pie en el umbral de la puerta. Aceleré y después di un giro de 180 grados. Ahora sentía otro tipo de urgencia. Quería terminar con la parte del cebo lo antes posible. —¿Emett? —preguntó Bella. En la mente de Emmett pude ver cómo ella miraba sus manos aprisionadas. —Oh, perdón —murmuró Emmett al tiempo que la soltaba. Esperó a que yo me opusiera y cuando no lo hice, se relajó. Ahora que habíamos tomado la decisión, me volví a centrar en las visiones de Alice. No había muchas opciones. Puede que solo 30 versiones sólidas. En la mayoría de ellas, el rastreador llegaría a casa de Charlie dos minutos después que lo hiciéramos nosotros, manteniéndose a una distancia prudencial. En muy pocas visiones, él llegaba cuando nosotros ya no estábamos. Pero, incluso en esas, ignoraba a Charlie y seguía nuestro rastro. Después de eso, las posibilidades disminuían. Iríamos a casa. El rastreador se quedaría aún más rezagado. No quería arriesgarse a un enfrentamiento cara a cara. La pelirroja lo estaría esperando allí. Mi familia se dividiría. En ninguna de aquellas visiones aparecía Lauren ayudando a James y a Victoria. Así que solo nos tendríamos que dividir en tres grupos. Lo único que no entendía era por qué seguía cambiando la composición de esos tres grupos. No tenía ningún sentido. En cualquier caso, la siguiente parte estaba muy clara. Vamos a hacerlo de esta manera, le expliqué a Emmett. Cuando lleguemos a la casa, si el rastreador no está allí, la acompañaré a la puerta. Bella dispone de 15 minutos a partir de ese momento. Encontré los ojos de Bella de nuevo a través del retrovisor. Emmett, tú controlarás el exterior de la casa. Alice, tú te encargarás de la camioneta. Yo estaré dentro con ella todo el tiempo. En cuanto salga, lleven el jeep a casa y se lo cuentan a Charlie. De ninguna manera. Me contradijo Emmett. Iré contigo. Me debes una, ¿recuerdas? No debería sorprenderme que Emmett quisiera esto. Probablemente por eso la futura composición de los grupos era tan confusa. Piénselo bien, Emmett. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Hasta que no sepamos en qué puede terminar este asunto, estaré contigo. Su mente no vaciló en ningún momento. Quizá era lo mejor. Lo dejé pasar. En la cabeza de Alice, ahora eran Carlisle y Jasper quienes cazaban en el bosque. Si el rastreador está allí, continué. Seguiré conduciendo. Vamos a llegar antes que él, insistió Alice. Había una certeza del 99%, pero no iba a arriesgarme con ninguna versión anómala que estuviese menos clara que las otras. ¿Qué vamos a hacer con el jeep? Preguntó Alice. ¿Tú lo llevarás a casa? No, no lo haré, dijo rotundamente. La visión de cómo nos dividiríamos volvió a cambiar. Gruñí y le dediqué una retaila de insultos obsoletos. Bella interrumpió en voz baja. No cabemos todos en el coche. Como si nos fuésemos a escapar en esa marmota geriátrica. Pero no dije nada, porque sabía lo sensible que era con cualquier cosa relacionada con su camioneta. No tenía energía para discusiones absurdas. Cuando no contesté, me susurró. Creo que deberías dejarme marchar sola. Yo había vuelto a malinterpretar sus intenciones, naturalmente. Pensaría que era su obligación sacrificarse para que Charlie tuviese un número bañor de guardaespaldas. Bella, por favor, hagamos esto a mi manera, solo por esta vez. Le supliqué, aunque no sonó precisamente como una súplica cuando las palabras salieron atravesando mis dientes apretados. Escucha, Charlie no es ningún imbécil. Si mañana no estás en el pueblo, va a sospechar. Había tantas capas de significados ocultos que se me escapaban cuando se trataba de Bella. ¿Era esta la verdadera razón de su predisposición a ponerse en peligro a sí misma? ¿Crear una coartada increíble para mí? Eso es irrelevante. Dije con un tono que pretendía sonar definitivo. Nos aseguraremos de que Charlie se encuentre a salvo, y eso es lo único que importa. Bueno, ¿y qué pasa con el rastreador? Contrarrestó. Ha visto la forma en que has actuado esta noche. Pensará que estás conmigo, estés donde estés. Los tres nos quedamos de piedra, sorprendidos por esta nueva dirección. Incluso Alice, que había estado prestando más atención a otros futuros que a la conversación. Emmett le vio la lógica inmediatamente. Edward, escúchala. Creo que tiene razón. Sí, estoy de acuerdo, dijo Alice. Alice podía ver que Bella tenía razón. Sin importar en qué grupo estuviese yo, el mío sería el que seguiría el rastreador. Debilitaría el plan y haría que llevar a cabo una ofensiva fuese casi imposible. Lo peor de todo era que volvería a convertirla en un cebo. Y esta vez había demasiados futuros como para poder asegurarse de que estaría a salvo. Pero, ¿cuál era la otra opción? ¿Que yo dejara a Bella? No puedo hacerlo. Bella volvió a hablar, con la voz tan tranquila como si yo hubiese aceptado su primera propuesta. Emmett debería quedarse también. Siguió. James le ha tomado bastante ojeriza. ¿Qué? Preguntó Emmett molesto. Pero Alice sabía a lo que verdaderamente se oponía a Emmett. Si te quedas, tendrás más posibilidades de ponerle la mano encima. Las divisiones, que antes parecían oscilar tanto, empezaban a parecer más estables. Me vio con Emmett y Carlyle, primero huyendo por el bosque y luego cambiando el rumbo para cazar. ¿Dónde estaba Bella en este futuro? Miré a Alice. ¿Tú crees que debo dejar que se vaya sola? Vi la respuesta en sus visiones antes de que la pudiera pronunciar en voz alta. Una habitación normal en un hotel mediocre. Bella acurrucada mientras dormía y Alice y Jasper vigilando totalmente inmóviles en la otra habitación. Claro que no. Le acompañaremos Jasper y yo. No puedo hacer eso. Pero ahora mi voz sonaba vacía. No veía otra forma. Si el rastreador me iba a elegir a mí como objetivo, entonces sí que tendría que estar lejos de Bella. Tendría que controlar el pánico, la angustia y ser un cazador. Intenté suprimir el pequeño placer que me generaba la idea de destruir al vampiro que había empezado esta pesadilla. El único factor a tener en cuenta era la seguridad de Bella. Bella no había terminado con sus sugerencias. Déjate ver aquí durante una semana, dijo en voz baja. La miré de nuevo fijamente por el retrovisor. Que poco entendía ella lo que se había iniciado esta noche. Bueno, unos cuantos días. Rectificó. Era como si pensara que a lo que yo me oponía era la duración de su plan, cuando yo solo podía rezar para que todo esto terminara en una semana. Deja que Charlie vea que no me ha secuestrado y que James se vaya de casa inútilmente. Cerciórate por completo de que no tenga ninguna pista. Luego te vas y me buscas. Tomando una ruta que lo despiste, claro. Entonces, Jasper y Alice podrán volver a casa. Busqué la reacción de Alice a este plan y me sentí aliviado por primera vez en toda la noche cuando vi que era factible. Había futuros en los que yo me encontraba con Bella junto a Alice y Jasper. El destino particular que yo buscaba se resolvía con nosotros viviendo en la clandestinidad durante una larga temporada. El rastreador me había evadido, pero había otros muchos hilos que se cosían y descosían constantemente en su mente. En algunos yo encontraba a Bella y la traía de vuelta a casa. De nuevo, aquella brillante molesta luz solar. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde te iría a buscar? Pregunté. Las decisiones de Bella eran las que determinaban el futuro. Ella debía de saber ya la respuesta. Su voz fue firme. A Phoenix. Pero yo ya había visto el siguiente acto en la cabeza de Alice. Había oído la historia que Bella le contaba a Charlie como tapadera y sabía que el rastreador lo averiguaría. No, él oirá que es allí a donde vas. Le recordé. Y tú le harás creer que es un truco, claro. Dijo, enfatizando la última palabra, un poco molesta. Es consciente de que sabemos que nos está escuchando. Jamás creerá que me dirijo de verdad a donde he dicho que voy. Esta chica es diabólica. Se rió Emmett. Yo no estaba tan convencido. ¿Y si no funciona? Hay varios millones de personas en Phoenix. Dijo Bella, con el tono aún irritado. Me pregunté si lo que estaba minando su paciencia era el miedo. En mi caso, sabía que eso era lo que había agotado a la mía. No es tan difícil usar una guía telefónica. Gruñí. Puso los ojos en blanco. No iré a casa. ¿Ah, no? Ya soy bastante mayorcita para buscarme un sitio por mi cuenta. Alice decidió interrumpir aquella absurda discusión. Edward, estaremos con ella. ¿Y qué vas a hacer tú en Phoenix? ¿Quedarme bajo techo? Emmett no podía acceder a las visiones de Alice, pero la idea que se había hecho en su cabeza coincidía bastante con lo que yo sabía que se aproximaba. Emmett y yo en el bosque, pisándole los talones al rastreador. Ya lo creo que lo voy a disfrutar. Dijo. Cállate, Emmett. Mira, si intentamos detenerlo mientras ella anda por aquí, hay muchas más posibilidades de que alguien termine herido. Podría ser ella. O incluso tú, al intentar protegerla. Ahora, si lo pillamos solo. La idea en su mente se transformó mientras se imaginaba a sí mismo acercándose al rastreador, acorralándolo. Si podíamos gestionarlo, si podíamos lidiar con el rastreador rápidamente, entonces esta era la opción correcta. Pero, ¿por qué era tan dolorosa? Me sentiría mejor si Bella hubiese mostrado un mínimo de preocupación por su propia seguridad. Si hubiese dado a entender que era consciente de que a qué se estaba arriesgando. Que no solo estaba su propia vida en juego. A lo mejor, aquella era la clave. Nunca se preocupaba por sí misma, pero siempre se preocupaba por mí. Si conseguía que esto girara en torno a mi aflicción, en vez de a su peligro real de morir, puede que Bella fuera con más cuidado. Mi autocontrol estaba débil. Hablé un poco más alto que un susurro. Me preocupaba ponerme a gritar si lo hacía más alto. Bella me miró por el retrovisor. Tenía los ojos más a la defensiva que temerosos. Si te pones en peligro y te pasa cualquier cosa, cualquier cosa, te haré personalmente responsable. Dije con suavidad, ¿lo has comprendido? Le temblaban los labios. Al fin era consciente del peligro. Tragó saliva y murmuró. Sí. Tendría que bastar. La mente de Alice estaba en un millón de sitios. La mayoría en una autopista soleada vista a través de un cristal tintado. Bella siempre sentada en el asiento trasero. Alice rodeándola con el brazo, mirando fijamente hacia adelante. Jasper en el asiento del conductor. Pensé en mi hermano, atrapado todas aquellas horas dentro de un vehículo diminuto con el aroma de Bella. ¿Va a poder Jasper manejar este asunto? Pregunté. Confío un poco en él, Edward. Me reprendió Alice. Lo está haciendo bien. Muy bien. Teniendo todo en cuenta. Pero su mente repasó una docena más de escenas futuras, por si acaso. Jasper no perdería la concentración ni una sola vez. Evalué a Alice. Su diminuta apariencia la hacía parecer frágil, pero yo sabía que era la más fira de las adversarias. El rastreador, o cualquier otro, la subestimaría. Eso tenía que valer para algo. Aún así, me sentí intranquilo ante la idea de que ella tuviera que proteger físicamente a Bella. ¿Podrás manejarlo tú? Susurré. Entrecerró los ojos con indignación, fingida. Había visto venir la pregunta. ¿Te podría vencer a ti con los ojos vendados? Me gruñó, muy alto y durante un buen rato. Un sonido gutural que rebotó en los cristales del Jeep y aceleró la carrera al corazón de Bella. Durante medio segundo, no pude evitar sonreír, ante la demostración ridícula de Alice. Pero después, todo mi buen humor desapareció de nuevo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía permitirme a mí mismo alejarme de Bella? Por muy fieros que fueran sus acompañantes. Se me pasó otra idea desagradable por la cabeza. Bella y Alice solas, embarcándose en su ya predicha amistad. ¿Le contaría a Alice a Bella la solución que tenía en mente para esta pesadilla? Asentí una vez, con una sacudida firme, para hacerle saber que aceptaba su papel como protectora de Bella. Pero guarda de tus opiniones. Le advertí.